Este letrero inundó ayer las calles del municipio de Bello. La familia Gómez buscaba con desespero a su hija Valentina de 16 años, quien se encontraba desaparecida desde el jueves 15 de enero cuando salió del colegio Marco Fidel Suárez e iba a encontrarse con su novio. El mismo jueves ya a las 6, 7 de la noche ya comencé yo a empezar a preguntarle sobre a los amiguitos del colegio y ya nos dimos de cuenta que ya como padre ya la siente como perdida, como desaparecida ya. Valentina no regresó a casa. Las autoridades hallaron su cuerpo sin vida en zona rural del sector El Salado. Tenía heridas con arma blanca, señas de violencia física y se presume que pudo ser abusada sexualmente. El novio de 19 años y vecino de la familia es por ahora el sospechoso del hecho. La única prueba en su contra sería este video, en el que se ve con la presunta víctima dirigiéndose hacia la zona en la que horas más tarde fue hallado el cuerpo sin vida. Esta mañana las autoridades realizaron un allanamiento en la casa del presunto responsable. La fiscalía está analizando claro los videos que se encuentran en el sector del Salado y unos procedimientos que se llevaron a cabo en esta mañana en el sector donde vivía el joven precisamente para determinar si él fue el autor de este homicidio. Esta tarde el cuerpo de Valentina fue entregado a sus familiares, mientras que el joven, que aún no tiene orden de captura, recibe protección por parte de las autoridades, pues fue víctima de amenazas.